Yo pesaba casi 300 libras. No podía jugar béisbol con mis hijos. Sufría de diabetes, presión alta y coágulos en las venas. Entonces fui al palmeto y en eras hospital para una cirugía bariátrica. Y mírenme ahora, y gracias a mi bypass gástrico perdí 100 libras. Mi diabetes y mis problemas de salud desaparecieron. Ahora, hasta juego pelota con mis hijos.